Gracias por salir conmigo, la verdad me hace tan feliz ver tu casa. A mí también, me da mucho gusto ver este cosita hermosa. Tal vez para la próxima ocasión podemos ir a mi casa y almorzar con tu mamá. Ojalá mejor fuéramos a un lugar privado, donde estemos solitos. Hay amor, ¿cómo es eso? Sí, cielo, desde hace mucho tiempo te lo vengo pidiendo y tú me tienes aquí esperando. Yo veo que aún estoy preparada. ¿Por qué dices eso? Llevamos seis meses de novio. ¿Y no estás preparada? La verdad es que yo nunca he estado con alguien y me pongo nerviosa. Yo quiero que eso sea algo especial. Mi amor, pero eso va a ser especial, yo también lo especial. La verdad te lo diré cuando me sientas segura. ¿Cuando te sientas segura? He esperado mucho tiempo, llevamos seis meses. Bueno, no te pongas así, yo sí te cumpliré, solamente quiero que me comprendas. Por favor, ya no me mientas, no me hagas ilusiones. No, no es mentira amor, yo te amo y quiero tenerse conmigo. Y por eso haría cualquier cosa. Mi amor, ¿sabías que recapacitaría? Yo sabía, mi amor. Pero solo quiero que me prometas que siempre vas a estar contigo. Sí, mi amor, yo voy a estar contigo, siempre voy a estar contigo. Te amaré más. ¿De verdad? Sí, mi amor. Y de hecho, el sábado tengo libre, podemos ir a un motel que está aquí muy cerca. Pero no sé qué decirle a mi mamá. No sé, ¿por qué no le dices que íbamos a ver una película o algo así? Está bien. Bueno, pues mi amor, como te amo. Que sin ti no existiría todavía, por no apartarme ni un segundo de ti. Porque eres tan bella, tan buena para mí. Eres tan bella, sin faltantes para mí. Hija, ¿te pasa algo? No, no, mamá. Últimamente te he visto muy preocupada, pensativa, como si te pasara algo. No, no, mamá, no es nada. Tú sabes que puedes confiar en mí. Soy tu madre y te quiero mucho. Y si te pasa algo, me lo puedes decir. Sabes que te amo. Bueno, sí me pasa algo, pero no sé cómo decirlo. Puedes decirme lo que sea, hija. Pero tengo miedo de que te enojes conmigo. Nunca me enojaría contigo. Pero si estás fallando algo, sí. Bueno, te contaré. La verdad es que Henry me ha dicho muchas veces que me apuesta con él. Y que si no lo hago es porque no lo amo. Y que dice que lo mejor es terminar con todo. ¿Y qué le dijiste tú? Pues yo le dije que sí. Y acordamos de que nos veríamos ahora. Y te diríamos aquí de que iríamos al cine a ver una película. Pero en realidad nos iríamos para un hotel. Pero la verdad ya no me siento segura de hacerlo. Hija, ¿sabes qué? Te doy gracias por la confianza que me has dado. Y te lo agradezco mucho porque me tienes confianza. Pero quiero decirte algo muy doloroso. ¿Sabes? Ese muchacho no te ama. Porque si te amara de verdad no te pediría eso. ¿Tú crees eso, mamá? Mija, si él te amara de verdad no te obligaría a hacer algo que tú no quieres. Pero oye, si él me deja y después no puedo tener un problema. No digas eso. Tú eres una muchacha muy linda. Y podrías encontrar un hombre mejor que ese. Él no vale la pena. Gracias por tu oportunidad. Sabes que te amo y que siempre estaré aquí para ti, mamá. Amor, ¿ya estás lista para que vayamos divirtiéndose? No iré contigo a ninguna parte. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué me hiciste esto ahora? Porque tú no me amas de verdad. Tú solamente te quedas a aprovechar de mí. Hablé con mi madre y ella tiene toda la razón. La verdad, quien me amara no me obligaría a hacer algo que yo no quiero. ¿Hablaste con tu madre? Sí, le dije todo. Así es, ella me dijo todo y me da tanto coraje que tipos como tú se quieran aprovechar de buenas muchachas como es mi hija. Señora, su hija mal interpretó malas cosas, yo solo la quería. ¿Cómo te atreves a decir que mi hija me está mintiendo en algo así? ¿Sabes qué? Vete, no te quiero. Ven aquí y por favor nunca me vuelvas a poner los pies en casa. ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! Poco hombre. ¿Sabes qué, hija? Siempre estaré aquí y espero que siempre conmigo. Un niño cualquiera tropezaba y reía y tú me consentías. Los cuidados intensos te los agradecía. Y tú tan solo cuidabas de mí. Como tú no hay nadie igual. Como tú no hay nadie igual. Incondicional, solo mamá. Solo tú. Amor como de madre no, no hay. Capaz de perdonar de todo y más. Creciendo cada día me mirabas, mamá. Castigos y regaños. Qué paciencia. Como sin amigos, tú me cuidas. Amor. Amor.